... ... ... Hace tres años que estamos trabajando con otras profesoras también y tenemos el grupo parecido en el sentido de que van desde los 4 o 5 años hasta años más grandes tenemos cerca de los 40, 50 años que bailan, que es el grupo de adultas, el más grande. ¿Estás en una academia particular? ¿Es un emprendimiento tuyo? ¿Estás en el marco de un club? Sí, nosotros trabajamos en vecinales allá, como si fuese un club. Y el emprendimiento es propio, donde había una profe antes y después me quedé yo a cargo, también de los grupos, de los distintos niveles que tenemos. Pero es una escuela de coreografía. Bueno, una cantidad de... ¿Qué cantidad de chicas, mejor dicho? De las nenas que se manejan, son 50 nenas que manejamos con otra profesora. Y van variando las edades, pero es hermoso trabajar con ellas. Bueno, ¿lo tuyo es exclusivamente la danza? ¿Estás en alguna otra participación con la danza en algún otro grupo? No, es exclusivamente del trabajo de coreografía y de ritmos. Después las clases, aparte de mi profesión, pero es exclusivamente del grupo que trabajamos en la vecinal. Bueno, pero está piola, digamos. Sí, es tranquilo. Aparte es realmente lo que me gusta. Entonces, ya que lo puedo hacer y tiene mucho sacrificio, así como dice Pau, es hermoso y es valorable también lo que hacen las nenas. Porque es los días de ensayo, las horas, son los vestuarios, el dinero que tienen que poner los padres, que en verdad tiene su fruto a fin de año. Al recibir, veniendo en mi goya, vení, volás en ti. ¡Viva! 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 ¡Viva los locos! ¡Los locos que me encargan en el amor! ¡Sí! ¡Loca de ella! ¡Locos son! ¡Locos son! ¡Locos! ¡Locos son! ¡Locos son! ¡Locos son! ¡Locos son!